y como también tenemos aquí un nuevo vídeo para que alguien estamos aquí con cosmo ley en capítulo 9 8 o 7 bueno no sé no me acuerdo capítulo 7 no sí capítulo bueno vamos a decir que el capítulo 7 porque no me acuerdo pero creo que el capítulo 6 mierda no me voy a poner adivinar porque si no nunca voy a adivinar y nada bueno aquí estamos en otro capitulito y bueno vamos a ver esperamos que esta vez o sea en el capítulo anterior por suerte el juego no se me salió en ningún momento o sea what the fuck estoy hablando muy rápido verdad pero el juego se me salió no se me salió en ningún momento y bueno antes de que se me olvide voy a reclamar algo que por aquí me dijeron los suscriptores que reclame mi recompensa diaria que no lo hacía yo o sea que me olvidaba esta mierda y bueno hay más cosas aquí que reclame me decían y nada y otra cosa antes de que se me olvide un saludito para juega david 2.0 suscriptor ahí que siempre está presente viendo los vídeos ya sabe y dándole like todo el apoyo y nada bueno si alguno quiere que les saluda en algún vídeo y todo este juego o de cualquier otro de un comentario en el último vídeo de este juego en el que quiere que el siguiente capítulo bueno sí que sé yo si quiere que le salude en este en un vídeo de dragón bolseta de esto yo le saludo en el siguiente vídeo así que solamente lo desean en el comentario salúdame y yo le saludo y nada por cierto no olviden no sé para qué lo voy a decir pero bueno lo olviden ahora o sea porque lo voy a decir tan rápido pero bueno no olviden suscribirse y bueno dale like si eso eso no lo puedo decir eso es le dan like si le gustó y si no le gustó le dan dislike porque para eso están los botones y o si le entretuvo ya saben y nada esto pero también quería decirle ahí que si quieren compartan no que le digo y porque le di a eso bueno no importa si quieren compartan los vídeos y ya saben todo todo legal todo 100% real con gente que crea que le guste mi contenido ya sabe el juego estuvo vídeo de lo que sea su vídeo de cualquier juego que me llama la atención hasta me pueden recomendar juegos y yo lo busqué en la play store y lo miro y veo si me agrada si me gusta hago vídeos de ese juego ya saben yo no importa el juego que sea si te gusta tú me dice y yo lo busqué si a mí me llama la atención porque también primero me tiene que llamar la atención a mí para yo grabarlo porque si no sería muy muy raro otra vez grabar un vídeo solamente para para probarlo en plan para ver qué onda y nada eso vale aquí tenemos un montón de mierda que no sé qué es esto pero bueno vamos a ver qué onda por cierto ya estábamos avanzando un poco creo en el juego no sé si me escucharon pero por 7 por suerte ya estábamos avanzando un poco en el juego ya derrotamos a kakaroto super 6 y intrín clinton porque no me sale la otra misión tengo que derrotarlo otra vez o qué pasó aquí o seguro esto porque si si está huyado eso significa que aproveche bug 2 vuelve vamos aquí tenemos 1.600 diamante entonces si le damos aquí no aquí quise decir 1.600 diamante le damos una vez vamos a ver vamos a ver si está huyado no no está huyado que es que es por un momento sentí la felicidad de la felicidad diana vamos aquí y te vamos a usar todo porque porque para qué tenerlo si no lo vamos a usar no todas las energías la vamos a usar en cualquier momento vamos aquí vamos a subir un poco en el budu kai vimos que en el budu kai este tanto poderosísimo wey no podemos alcanzar a nadie o sea porque como tenía tanto sin jugar vamos a darle primero vamos a reclamar aquí nuestro dinero dándole like a estos workship no sé qué significa eso alguien sabe inglés que significa workship déjenlo en los comentarios vale lo podría buscar en google pero no e qué le iba a decir vamos a ver cómo que podemos hacer en este episodio o sea como que podemos hacer como ya derrotamos a kakaroto pero no sé por qué no me salía el otro mapa pero bueno eso ahora no nos vamos a preocupar no hace falta un maldito kakaroto wey tengo que subir a nivel 30 para poder comprarlo que nivel son por ciento pedía pelear con esto si mi poder es muy bajo no sé si lo vamos a poder derrotar vamos a ver voy a apagar la luz porque la beso me tiene un poco sin saber qué hacer y nada no olviden suscribirse al canal y esa cosa vamos a saltar esto porque va muy lento esta pelea sabía que iba a perder me cagó en satanás y bueno esto nos da un premio lo reclamamos lo reclamamos lo reclamamos ok y podemos también podamos derrotar a este cabrón sí creo que sí lo podemos derrotar esta pelea la tenemos que vivir porque está como que un poco a nivel de nosotros bueno tiene menos personajes pero tiene a gohan nivel dios es lo bueno es que luego lo malo es que todo el mundo aprovecha el bus menos yo yo no lo aproveché tanto ya me aburrí de darle ahí la cosa entonces por eso no lo aproveché tanto pero bueno tengo a tronx ahora y tengo a a 17 bueno 17 no sé si lo conseguí con él pero tengo a gotenx y a tron que sea mucho miedo yo creo que yo quiero aprovechar el bus bien yo quiero que el bus poderlo aprovechar con con los tres tres mil diamantes así es más rápido te dan más cosas y más a la vez y más y más cosas buenas porque cuando usan los 10 mil los tres mil diamantes de dan cosas buenas sí o sí por lo menos una vale ustedes creen que gana esta batalla se está viendo muy reñida gohan está bloqueado vale ya se ha recuperado porque ya pasó su turno esto no tiene pinta de que vamos a ganar es además tiene un vegeta así y un cacaroto a sacar o sea que me van a violar y por cierto un suscriptor ahí me comentó me dejó en el comentario y me dijo que para llevar a la gente lo salté porque sabía que iba a perder para llevar a los personajes a nivel maquiavélico para llevar a los personajes a nivel pro a nivel super fallan tengo que ser nivel 40 o tienen que ser nivel 40 tengo que ser nivel 40 y ellos niveles 70 algo así me dijo que es no es tanto pero bueno no nos llamó no hemos llegado ni siquiera a nivel que se llama al nivel 32 vamos a llegar al 70 cuando vale ya son un nivel 29 falta poco para conseguir ese cacaroto que nos falta maldita sea a freezer así que vamos a esto y vamos a venir aquí en la parecita un radix un radix y y un mapa tronc necesita un cacaroto maldita sea necesito muchos cacarotos gohan necesita un gohan y un cacaroto vegeta necesita un vegeta y un cacaroto todo el mundo necesita un maldito cacaroto porque necesiten a cacaroto en su vida arre bueno vamos a hacer esto a conseguir los 30 de esto que todo da bastante experiencia bueno 6 de experiencia bueno 6 6 6 6 por 10 60 y nada se muestra no vale 18 ya de esta mierda 21 30 estoy un poco acelerado así y ya subimos a nivel 30 justo a no nos llegamos a 30 pero subimos a nivel 30 así que vamos a comprar a los cacaroto al cacaroto que nos falta vamos a subirlo a nivel 300 ya 300 rubios ya quiero llevar aquí a esta fase 300 rubios venimos aquí y ya podemos agarrar los 50 son 50 o 100 de cacaroto aquí cacaroto es un son 100 vale tenemos 4000 de esto entonces le vamos ahí 10 10 20 vale eso 30 por suerte no alcanza es para darle a todo ya no todavía no 70 vale que otro personaje no haría falta no no le di otra vez por favor vale tenemos krillings por aquí no vale vamos a evolucionar a transformar este cacaroto en un cacaroto para que para así poder usar al cacaroto a poder ponérselo a cacaroto aquí ponérselo pero no sexualmente sino ponerle el coso el cacaroto y el maestro flachi ahí está cacaroto sube de nivel a nivel 300 rubios le subimos más de nivel ahí hasta que llegue a su máximo entre comillas vale tenemos un piccolo no hace falta otro cacaroto y un radix y un y esto vamos a hacer esto para subir de niveles y nada esto llevan 10 minutos de vídeo no sé si es poco o mucho pero bueno no hemos hecho casi nada de interés vale no sé si el audio se fue a Wisconsin Alabama seguramente sí así que me disculpo si el audio se fue a Wisconsin Alabama como siempre ya saben es que a veces tengo ese problema por eso siempre repito lo mismo joder con esto subir a nivel 300 rubios está yo creo que ya ahí está los 50 es por lo menos para ya tenerlo para luego o sea y a 17 necesito una 18 no solo me falta una 18 vamos a ver si nos sale aquí en el shop este a lo mejor nos sale de suerte de suerte vamos a ir 30 diamante tuti toti to lilo lilo tuti toti vale no vamos a gastar todos los diamantes que se puedan 16 es poderosísimo ya tenía 16 16 es más fuerte que 17 no podremos trabajar en eso y si trabajamos en 17 6 el nivel del eco ande era que se cambiaba aquí no si tate hay otro 17 aquí vale está 16 16 tiene que estar por aquí abajo 15 a ver espera vale yo quiero a Goten y a Trunks en mi equipo eh pero bueno si no puedo está bien pongo a 16 y lo subimos a entrenarlo un poco a ver cómo no va tiene vamos a entrenarlo vamos a ver qué tan lejos como lo podemos qué tan fuerte si hace 17 más fuerte que 17 pues lo dejamos porque 16 supuestamente la serie es más fuerte que 17 así que no me toquen los huevos no me traten de engañar maldita sea Freezer y déjenme vale subimos de nivel por lo menos esto no hace subir de nivel y es utilísimo o sea no me pasé de verga para qué le di tanto bueno para otro personaje servirá eso seguramente vale sube de nivel y le damos aquí y le damos aquí vale aquí a esta cosa rara y discúlpeme si estoy muy acelerado pero es que no sé no sé por qué estoy a 50.000 km por hora o sea estoy como o sea yo me siento a 50.000 km por hora a lo mejor no voy tan rápido pero yo siento que estoy hablando muy rápido porque voy haciendo la cosa muy como muy rápido donde era maimoy donde era maimoy donde era donde era donde era donde era maimoy es que así dice ah mira ya tenía un 16 ya antes no sabía que tenía un 16 que me sobraba mierda me hace falta un 16 un 16 justo me cago en todo tuti turi vamos a ver hago esto para no tener que hacerlo luego pero bueno vamos a chequear entonces quién es más poderoso ahora mismo a ver 16 tiene de poder 6.403.000 64.000 coño cuánto tiene ah ya 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 644.329 y vamos a ver 17 cuánto tenía 17 aquí ahí está 17 vale un poco menos pero lo importante no es eso sino la vida el ataque y esto así que hace 15.000 de daño 12.000 de daño vamos a ver vamos a ver 17 16 adiós no dejamos a 16 100% real tiene todo tiene más vida más daño más más lo que sea el otro daño pero más daño de ataque y más daño de ataque físico así que 16 se queda ahí Kakarototot vamos a ver tú que te chetaste además estás a un nivel más alto que Vegeta o sea estás en modo morado y me cago en ti Orewa en 70 nivel 70 pero si me dijeron que en nivel 70 ya podía transformarlo en Super Saiyan ya podía llevarlo a nivel Super Saiyan o no era así bueno no sé tengo que pasar el nivel 70 que se yo de los personajes Orewa vale entonces Kakarototot tiene más vida que Vegeta más daño más de todo cállate Kakarotot eh pero escuchen la transformación el cabrón mire lo voy a subir por si acaso y no se escucha vale ya dice Freezer eso significa que está cerca de transformarse en Super Saiyan ok ok a ver Kakarototot cállate estas son las habilidades de Kakarototot no le puedo mejorar ninguna vale vamos a mover esto Kakarototki Vegeta y ¿cuántos de vidas tiene Kakarototot? 59.000 no 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 500 adiós espera esto es legal tú tiene un montón de vida bueno Gohan también Ore de Moho pero bueno tiene más tiene más vida que tiene más vida que Gohan y Trunks así que ¿qué rato lo colocaré aquí a Trunks? a Gohan a Trunks lo colocaré ahí y a Gohan lo quitaré de ahí porque Gohan está muy bien creo que a Vegeta lo colocaré ahí creo que a Vegeta tiene más vida que ellos ¿no? Vegeta tiene 38.000 vale no Gohan tiene la misma cantidad pero este tiene ah no Gohan está bien entonces ahí no 338.000 dice un momento entonces 16 ¿cuánto de vida tenía ese cabrón? tan inutil era 17 quise decir adiós no 17 tiene más vida que 16 pero menos daño no prefiero el daño wey que el daño mata el daño lo matamos mientras más rápido lo matemos mejor pero bueno vamos a reclamar esto ¿qué es esto aquí? vamos a reclamar esto también que haya para reclamar no hay nada más para reclamar a ver y vamos a aventura ya vamos a pelear pero si derrotamos mira estamos aquí Freezer 100% 3 estrellas Kakaroto también la 3 estrellas ahora sí salió esto vale vamos allá la saga de donde viene Tron y corta el Freezer Tanta para turú Tanta para turú 33.000 de daño 26.000 de daño 57.000 de daño 30.000 de daño 22.000 de daño 48.000 de daño 32.000 vale ya maten a estos cabrones ok muerto y muerto wey vale una misión hecha esto es súper fácil de misiones Freezer tenemos que pelear contra Freezer pero este Freezer es débil ah no está duro esa técnica es ilegalísima o sea what the fuck como permitieron que este maldito Freezer haga esa técnica o sea mira mató casi 17 está casi muerto 16 quise decir uy creo que eso de la vida creo que mejor pongo a 17 ahí 16 yo te quiero pero te dieron un golpe duven y Naruto se lo sabe creo que sí voy a dejar a 17 porque tiene la técnica que cuando hace su técnica no le puede que hacer daño yo creo que era así por lo menos por una partida me parece vamos a matarlo antes de que haga su maldito ataque ahí está el solete guarinés que hace Gohan nos reventó vale pero 16 16 me asustó no sé si dejaron el equipo o no wey tu guy no te muere 16 que dice me muere el niño wey quien hizo más daño wey Kakaroto maldito insecto vale quiero que me dejen en los comentarios que cuál es mejor no si 16 o 17 mira justo desde el juego adiós me cago que me está llamando ahora el pinche Yosuke y yo grabando un video que hijo de perra bueno hasta aquí el video de hoy si les gustó el video denle like y si no dislike y suscríbete si no se suscriben alguien cuando estén haciendo algo súper importante le llamará para arruinarle la vida y nada yo me despido bye chufi suscríbete